Uno de nuestros objetivos en el curso de Scartes JS es el poder diseñar nuestras propias escenas interactivas. En este vídeo vamos a ver cómo diseñar una escena de preguntas falso y verdadero. Antes de ello, miremos algunos ejemplos de este tipo de preguntas que están presentados en el libro Plantilla de Scartes JS. Ese lo veremos acá. Y algunos de los modelos, puede ser este que está acá, que es el más sencillo de todos, con algunas afirmaciones en el cual hay que contestar cuál es verdadera y cuál es falsa. Otra es esta, que tiene también unas afirmaciones, en este caso el ejemplo es de cultura general, y a medida que vamos respondiendo va poniendo un chulito si aceptamos o no aceptamos. Otro ejemplo, similar al anterior, pero además de la pregunta, aparece una imagen. Otro ejemplo también, en este caso tiene un sonido y una retroalimentación. Si nos equivocamos o no, nos aclara el porqué esto es falso o verdadero. Otra similar a la anterior, pero con imágenes. Preguntas tipo sí o no, que lo que debemos hacer es simplemente arrastrar la afirmación a la izquierda, si es falsa, por la derecha si es verdadera, y luego verificar. Y con color verde se señala aquellas que fueron respondidas correctamente. Algo similar ocurre acá, arrastrando algunas afirmaciones donde es verdadero o no. Igualmente con color verde o con color rojo o colorado, nos dice si no sé dónde nos equivocamos o no. Otro modelo, simplemente señala cuáles son verdaderas o falsas, con sí o no. Y similar a las anteriores, también se destacan las respuestas correctas o no. Otro modelo, aquí lo hicimos con unos GIF animados para poner las banderas, si son americanas o no. Veamos si aceptamos. Todas fueron correctas y se continúa con otra actividad. Esos son algunos de los ejemplos. Ahora sí vamos a ir a nuestro editor de Descartes.js y vamos a diseñar una actividad de falso-verdadero. Inicialmente vamos a cambiar el tamaño de la escena. Pongámoslo en 500 por 400. Muy bien, y de esa manera podemos interactuar mejor. Entonces, el primer paso es diseñar nuestro espacio. Podemos colocarle un fondo, que ese fondo podría ser una imagen, o simplemente vamos a poner aquí un color turquesa, un poco más oscuro. Vamos a ponerle un radio de borde, digamos 15. Y dejémoslo por ahora sí, quitémosle los ejes. Y aquí tendríamos nuestra escena, con este radio de borde. Si queremos podemos colocarle un ancho de borde y un color al ancho de borde, por ejemplo azul. Muy bien, aquí tenemos el espacio en el cual vamos a trabajar. Lo vamos a fijar para que no se mueva. Y nos vamos a poner nuestro primer texto. Ese primer texto va a ser el título. Muy bien, aquí lo hemos hecho. Simplemente para ahorrar tiempo en el video, miremos cómo se hizo. El título es una variable que vamos a llamar n, que es el número de preguntas que vamos a hacer inicialmente cero, porque apenas estamos iniciando preguntas de parcio y verdadero. Le hemos puesto sombra, color blanco. Y esto es muy importante, pues si de pronto en el camino tenemos que cambiar el tamaño de la escena, asegurarnos que siempre va a estar acá en la parte superior del espacio. Para eso calculamos la altura del espacio con esta variable. Y lo dividimos dos veces la escala del espacio, que se escribe de esta manera. Bueno, ya tenemos esto acá. Ahora vamos a las preguntas. Aquí en definiciones vamos a generar los siguientes vectores. Un primer vector lo vamos a llamar p de preguntas. Lo agregamos. Y aquí vamos a escribir las preguntas. Por ejemplo, una primera pregunta podría ser Madrid. O pregunta no, son afirmaciones. Es la capital de Colombia. Por ejemplo, o sea, podría ser una pregunta. Una segunda pregunta, pues digamos una pregunta de matemáticas. Para eso vamos a utilizar el Cates. Recordemos que es así. Y vamos a escribir raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25. Recordemos que entre llaves se pone la expresión matemática. Y la expresión matemática que estamos utilizando es la raíz cuadrada. Barra inclinada, SQRT. El índice de la raíz que es 2. O si se deja en blanco, pues no. Si se deja en blanco, pues no nos aparece el índice. Se supone que es raíz cuadrada. Y el radicando que es 25. Raíz cuadrada de 25 igual a 5. Muy bien. Aquí voy a incluir otras dos o tres preguntas. Para lo cual pues tendríamos que ir digitando. Entonces por asuntos de tiempo lo vamos a mostrar rápidamente. Aquí he escrito las preguntas. He hecho seis preguntas. Una tercera la hice extensa para que podamos diseñar bien nuestro interactivo. Y que esté disponible para preguntas extensas. Descartes JS es una herramienta de autor. Esto es verdadero. Esta también es verdadera. El cangrejo es un animal mamífero. Esta es falsa. Y Colombia es un país del continente asiático falso. Antes de continuar con el siguiente vector. Vamos a generar un algoritmo que nos permita contar cuantas preguntas tenemos. Entonces para eso vamos a utilizar una función. Vamos a llamar a la función cuenta por ejemplo. Que nos cuente cuantas preguntas tenemos. Y es un algoritmo. Al inicio vamos a utilizar un contador. Que lo vamos a llamar C por ejemplo. Lo inicializamos en cero. Y la N que es el número de preguntas. También la inicializamos en cero. Pero observen como se hace. Aquí con este contador. Lo que le vamos a decir es que vaya contando de uno en uno. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese contador sea menor. Por ejemplo que mil. O si de pronto a alguien se le ocurre hacer mil preguntas. No creo que exista. Pero bueno. No faltará. Y el número de preguntas las calculamos así. Le vamos a decir que se pige si la pregunta uno. Por ejemplo si se valiera uno. Es diferente. Diferente se escribe así. Signo de admiración igual. A cero. Eso que significa. Que si la primera pregunta tiene un texto. No es igual a cero. Entonces por lo tanto la va a contar. Y como la cuenta. Le decimos que a N le sume uno. Y si no. Que de G N tal como está. O sea N vale cero. Y si ninguna pregunta tiene un texto. Pues N sería cero. De lo contrario va sumando. De acuerdo al valor de N. De esa manera. Pues observen que el texto lo tenemos con cero preguntas. Obviamente esta función la tenemos que invocar en cualquier parte. Inicialmente en el algoritmo inicio. La vamos a colocar acá. Cuenta. Y cuando lo decimos aplicar. Observen que ya nos contó las preguntas. Seis preguntas que tenemos acá. Ahora si sigamos con el otro vector. El otro vector es donde vamos a tener las respuestas correctas. Observemos que las preguntas. Todas por ser textos. Deben estar entre comillas simples. Y las respuestas correctas serían. Para la primera es falso. Verdadero. 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 Falso. Falso. Entonces vamos a agregar el vector. Ese vector lo vamos a llamar R de respuestas. Agregar. Habíamos visto que la primera pregunta es falsa. La segunda es verdadera. La segunda es verdadera. La segunda es verdadera. Falsa la primera. Tres verdaderas. Y dos falsas que son estas dos últimas. Muy bien. Ahora vamos a imprimir la afirmación que quede aquí debajo. Entonces vamos a decirle o agregar en el selector gráficos un nuevo texto. Dejémoslo acá en 2020. Y ese texto inicialmente vamos a poner acá un contador que nos vaya diciendo en qué preguntábamos. Incluso lo podemos llamar pregunta. Pregunta igual a 1 inicialmente. Entonces le vamos a decir que escriba acá el elemento del vector P. Pregunta. Inicialmente es P. Pregunta 1. Si lo pusiéramos así, observé lo que ocurriría. Primero quedó mal ubicado. Segundo no nos apareció la pregunta. Pues para ubicarlo bien, pongámoslo en 30. 30 hacia abajo. Y lo tercero es decirle que nos ponga el valor de la pregunta. Para eso ponemos los corchetes. Entonces de esa manera ya nos está apareciendo. Madrid es la capital de Colombia. Bajémoslo un poquito más. Pongámoslo en 40. Y también necesitamos que aparezca el número de la pregunta. Entonces escribimos así. La variable pregunta. Un punto. Vamos a ponerle un poco más de tamaño a la letra. Si lo deseamos hasta le podemos poner colores. Pero por ahora dejémoslo así. Y aquí nos aparece primera pregunta. Madrid es capital de Colombia. Aquí tenemos los decimales. Primera pregunta. Madrid es la capital de Colombia. Y si quiero la segunda. Entonces vamos a agregar un control. Un control tipo botón. Por ejemplo. Botón. Vamos a llamarlo acá que diga siguiente. O dejémoslo con ese nombre. Y aquí simplemente le ponemos el nombre. Siguiente pregunta. Bueno. Rápidamente lo he terminado de configurar. Para que nos aparezca aquí en la mitad de la escena. Y en la parte inferior. Recordemos cómo se hace. Con el ancho del espacio. Menos el ancho del botón que es 120. Dividido 2. Nos lo centra. La altura del espacio. Le quité 50 pixeles. Porque la altura del botón es 40. Y nos queda en esta parte. Adicionalmente. En estilos extras. Le puse un radio. De borde de 15. Y un color. Cuando pongamos el puntero del ratón encima del botón. Digamos de este color. Es que lo que va a ser este siguiente. Va a calcular. La siguiente pregunta. Recordemos que. Lo hemos llamado con la variable pregunta. Le vamos a decir que. Pregunta. Es igual. A pregunta. Más uno. Entonces vemos que ocurriría. Entonces cuando le doy siguiente. Aparece la siguiente afirmación. Segundo. La ballena es un animal. Entonces observemos que aquí es muy importante. Que no se nos pase del borde. O del ancho del espacio. Entonces aquí en gráficos. Le vamos a decir que el ancho del texto. Recordemos que la escena es de 500. Pongámosle que el ancho del texto. O sea por ejemplo. 440. Miremos a ver que ocurre. Entonces Madrid. Bueno ahí ya nos apareció la pregunta. O mejor la afirmación. La ballena es un animal muy grande. Que vive en el océano. Y además es un animal mamí. Pero le podríamos poner un poquitico más. Digamos 460. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya las afirmaciones. Y ya lo que nos faltaría es poner aquí. Ah bueno miremos otra cosa. Si yo sigo avanzando. Aquí llega la quinta. Sexta afirmación. Y pues obviamente sigue avanzando. Entonces debemos controlar el control. Entonces voy a ampliar aquí un poquitico. Para que miremos como lo hacemos. Entonces aquí vamos a poner una condición. Si la pregunta es menor que el número de preguntas. Que es n. Que haga la pregunta. Le sume 1. De lo contrario. Déjelo como estaba. De esa manera le tenemos un control. Para que nos siga avanzando. Entonces vemos. La cuarta. La quinta. A la sexta. Y ya no avanza más. Pero si no avanza más. No sería bueno que apareciera. El botón. Le decimos acá. Que dibuje. Mientras que la pregunta. Sea menor. Que m. Que el número de preguntas. Lo observemos. Llegamos a la sexta. Y desapareció. Muy bien. Ya lo que nos falta es poner. Los botones. O las casillas de verificación. Para falso o verdadero. Que lo voy a hacer. A continuación. Muy bien. Aquí los tenemos. Como las diseñamos. Simplemente es una casilla de verificación. Cuando nosotros estemos agregando un control. Existe una que se llama casilla de verificación. La agregamos. Le pusimos un color de etiqueta. Para el caso de la primera. Que es falsa. Le decimos que el texto va a ser falso. El color de la etiqueta la dejamos transparente. Para que no nos aparezca aquí este recuadro. Lo mismo lo hicimos con verdadera. Le pusimos otro color. Color verde. Y están activos mientras que los valores de C1 y C2 sumados deben ser. Observen que cuando yo escribo aquí falso. Ya no puedo cambiarlo. Porque se desactivan los controles. Es un digamos. Un recurso importante. Para que no siempre. Si yo contesto erróneamente. Que vaya a modificar la respuesta. Y lo agregamos. Y le pusimos que fuera un grupo. ¿Qué pasa si no tengo este grupo? Si no tengo ese grupo. Ocurriría lo siguiente. Nos quedaría de esta manera. De esta manera. Utilizando estos recuadros. Pues en forma cuadrada. Démoslo como estaba. Para que nos quede. De esta forma. Como. Como un radio botón. Bueno. Pero. Lo importante. Es que nos diga. Si contestamos. Falso. O. Si lo que contestamos. Es correcto o no. Que eso es lo que vamos a agregar acá. Con un texto que diga. Por ejemplo. Excelente. ¿Cuándo? Cuando contestemos. Si es falso o verdadero. Es correcta la afirmación. Para eso. Nos regresamos un momentico. Aquí a controles. Observemos que. Le dijimos que cuando. Conteste falso. Respondió cero. Utilizamos otra variable. Que llamamos responde. O sea. Que acabamos de responder igual a cero. Y que cuando es verdadero. Respondimos que es uno. O sea. Es verdadero. De esa manera. Este excelente. Se va a dibujar. Si cumple con estas condiciones. Que tengo acá. Primero. Que respondió. Es igual. A las respuestas que tenemos acá. A R1. R2. R3. Por ejemplo. Si estamos en R1. Debe haber respondido cero. Si respondió cero. O sea. R1 es igual a cero. Y respondió igual a cero. Esto es verdadero. Pero también debemos poner una condición. Y es que el control se haya seleccionado. Porque si no lo hacemos. Por ejemplo. Si yo quitara esto de acá. Y le doy a aplicar. Me va a parecer excelente. Que es una buena idea. Como para saber dónde lo voy a ubicar. Es excelente. Lo vamos a ubicar en coordenadas relativas. Y lo vamos a poner. Por ejemplo. Acá. Un tamaño grande. Pongámosle 28. De un color verde. Y con sombras. Bueno. Creo que allí estaría bien. Y ahora sí. Pongámosle la condición. Para que no nos aparezca. Si yo no. O no hemos puesto aquí. Marcado falso verdadero. Como esa primera es falsa. Miremos si nos responde. Correcto. Y lo mismo haríamos con falso. Aquí lo que hicimos. Fue simplemente replicarla de arriba. Ponerle el color rojo. En lugar de excelente. Incorrecto. Y en lugar de igual. Diferente. Si es diferente. A la respuesta que. Que tenemos en definiciones. Entonces nos va a marcar incorrecto. Por ejemplo. Madrid es la capital de Colombia. Si yo pusiera aquí verdadero. Pero me va a decir. Que eso es incorrecto. Siguiente. Raíz de 25 igual a 5. Observen. Que fue lo que ocurrió. Que me apareció. Que me está marcando verdadero. Nuevamente. Pues aquí en controles. Tenemos que hacer lo siguiente. Siempre que respondamos. O mejor en siguiente. Siempre que respondamos. Voy a ampliar acá. Que C sub 1 lo ponga a 0. Y C sub 2 también lo ponga en 0. Para evitar lo que acabó de ocurrir. Nuevamente. Volvamos a equivocarnos. Aquí esto es incorrecto. Siguiente. Ya las dos quedaron. Habilitadas. Y vamos a poner que raíz de 25. Digamos que es verdadero. Hay un error. Terminamos a ver que ocurrió. Bueno. Claro. Aquí. Pusimos cuenta. Está comparando. Responde con. El elemento R. El elemento cuenta de R. Y realmente no es cuenta. Sino pregunta. Son situaciones que se presentan. Y que nos obliga a hacer correcciones. Pero eso no es ningún problema. Hagámoslo. Aplicar. Madrid es capital de Colombia. Eso es falso. Excelente. Siguiente. Raíz de 25 igual a 5 es verdadero. Excelente. La ballena es un animal muy grande. Eso es verdadero. Excelente. Descartes. Vamos a equivocarnos acá. Incorrecto. Entonces. Es una manera de hacer una actividad interactiva. Todas las preguntas que queramos. Ya lo único que faltaría es que nos ponga una nota. Que eso lo dejaremos para una próxima reunión. Ya está pronto. Ya está pronto. Ya está pronto. Gracias.